La Iglesia Católica Lo que la dictadura, el cobarde, el sinvergüenza, el atorrante, el criminal y diría yo vulgar dictador Daniel Ortega Saavedra que tiene prácticamente secuestrado a Nicaragua y ahora oficialmente ya prácticamente Daniel Ortega Saavedra y Rosario Murillo declararon la guerra a la, diríamos así, a la Iglesia Católica a la Iglesia Católica que es lo mismo que al pueblo mariano a la Iglesia Católica que es lo mismo decir al pueblo católico de Nicaragua ese pueblo católico que va a ir a las purísimas ese pueblo católico que se prepara para la purísima la purísima chiquita le llaman, la gritería chiquita y vamos a ver si Daniel Ortega va a poder con la Iglesia Católica no creo, les aseguro yo que el pueblo de Nicaragua cuando esté en la misa va a salir solito sin necesidad que le diga a su sacerdote a procesión, el pueblo de Nicaragua y hay muchos que están hablando de que si dejan solo a la Iglesia Católica es porque fueron un pueblo cobarde decían, alguien me escribía por ahí saludos a Roger Chávez a Roger Olivares y a Arturo Obregón los cobardes los cobardes orteguistas los cobardes criminales asesinos de la policía sandinista llegaron y prohíben ahora las procesiones católicas solo ustedes entonces quiere decir que pueden marchar quiere decir que solamente los sandinistas pueden quiere decir que solo los sandinistas pueden andar en las calles solo los sandinistas pueden andar promoviendo actividades culturales para ver la normalidad quiere decir que solo los sandinistas van a poder hacer lo que ellos quieren y la Iglesia Católica que es algo sano que es algo cristiano la Iglesia Católica que es algo sano y algo cristiano lo que está diciendo es a procesiones Ortega ahora le ha tenido obviamente le ha tenido temor le ha tenido temor a la Iglesia Católica por eso mandó ese montón de policías a Matagalpa el criminal asesino ese y mandó a su baraja al que más confía porque desconfía hasta el mero jefe de la policía de Matagalpa lo mira como un cero a la izquierda lo mira como un cero a la izquierda entonces precisamente por eso Ortega mandó al criminal asesino más representado de él como lo es prácticamente el comisionado habían que le dicen comisionado asesino ahora bien les aseguro que la misma Iglesia Católica sus mismos ciudadanos después de misa ¿qué van a decir? les aseguro que la Iglesia Católica es la que va a derrotar a Ortega la Iglesia Católica no lo va a derrotar porque no son políticos la Iglesia Católica no es política la Iglesia Católica es representante en el mundo entero y aunque el Papa Juan Pablo II cae porque tendrá sus razones no lo juzgo pero sí sabemos que tenemos sacerdotes heroicos para el sandinismo que no tiene nada porque lo que tiene son personas que lo siguen por un asunto de dinero lo persiguen porque paga favores no lo persiguen porque vos querés ir con voluntad no siguen a Ortega no siguen a Ortega porque lo aman porque lo quieren porque lo respetan no lo siguen y van ahí donde él y lo apoyan ese poquitito que están ahí porque él compra conciencia porque él les regala comida porque él somete a ese pueblo ignorante y voy a decirlo así ignorante pero el pueblo de Nicaragua está preparado para eso yo el pueblo de Nicaragua salió de uno pero obviamente que salió de ese dictador a través de las armas pues porque los criminales sandinistas se estaban preparando para tomar el poder que fue lo que hicieron obviamente Ortega y sus compinches se preparaban para secuestrar a Nicaragua y ahora ya lo sabemos que fue cínico fue hipócrita cuando apareció con el cardenal lo ando y saben que lo más vergonzoso de todo esto lo más vergonzoso de todo esto es que hay sacerdotes son unos 2, 3, 4 sacerdotes que están apoyando a Ortega son unos degenerados ¿cómo se les ocurre que déjanos tus comentarios comparte y si todavía no se han suscrito a nuestro canal te invitamos a que lo hagan para que estés al tanto de las noticias más relevantes del país somos lo último Noticias Nicaragua que van a prohibir las procesiones si esa es una representatividad es algo que tiene derecho la iglesia es algo que tiene derecho el pueblo es algo que tiene derecho que tienen ustedes de ir a una procesión de demostrar su fe hoy a Nicaragua está llegando a escalas de China donde es prohibido totalmente todas las religiones solo ahí adoran al gordito ese al presidente entonces yo creo que Nicaragua va a reaccionar yo creo que nos estamos ahorita con los dolores del parto que es ya viene lo mínimo ya falta poco falta poco Ortega ya prácticamente lo que está haciendo de secuestrar a más de 14 sacerdotes porque solamente en Matagalpa hay como 7 yo creo que hay más más 3 que tiene más varios sacerdotes que habló él que en varias parroquias se les prohíbe salir entonces tiene más de 20 sacerdotes que los tiene prácticamente secuestrados en síntesis estamos a poca hora de ver cambios y procesos que van a doler en Nicaragua pero que van a ser necesarios preparémonos 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 lo que estamos en el exilio lo que estamos a un paso solamente porque queremos regresar a nuestra patria estamos también preparados para ello y estamos seguros que en las próximas horas van a ser muy determinantes para el país las próximas horas son muy determinantes para tomar decisiones las próximas horas estoy seguro que mucha gente se le está pasando por la cabeza muchas cosas yo no sé que se le puede estar pasando posiblemente puede ser algunos que quieran tomar armas me imagino algunos que son extremistas la iglesia católica habla de las armas de la luz habla de revestirnos de las armas de la luz de las armas de la oración de la fe de orar de esas armas habla la iglesia católica obviamente que hay otros que ya no soportan a Ortega y hablan de armas de armas reales estamos preparando preparémonos para las próximas horas polo de Nicaragua las próximas horas va a ser contundente las próximas horas la iglesia católica le va a dar una respuesta total y contundente a la dictadura y estamos seguros que nuevamente la dictadura que hablaba de que todo estaba tranquilo en el país él mismo está diciendo ahora la dictadura que nada está normal porque mandó a prohibir las procesiones por un asunto de seguridad y si es un asunto de seguridad que nos dice que no está normal nada en Nicaragua que hay un asunto de seguridad o sea que lo que dice la mentirosa asesina criminal degenerada inculta vulgar vieja zarrapastrosa degenerada de la Rosario Murillo dice ella que todo está normal y que manda hacer actividades culturales a sus sandinistas sus séquitos entonces la policía le está diciendo que no hay nada normal con eso que está prohibiendo la procesión es porque dice que es un asunto de seguridad y algunos que son extremadamente sandinistas dicen de que la policía como autoridad tiene derecho a prohibir ciertas cosas porque es una autoridad si estoy de acuerdo pero en un asunto de paz cuando hay una policía que se debe a su pueblo sí cuando hay una policía que no se debe a una persona o a dos como son en Nicaragua la policía criminal asesina la criminal asesina la que está prohibiendo ahora las procesiones estémonos atentos muchachos en las próximas horas va a ser va a ser importante que estemos en rezo que estemos a la espera de lo que Dios nos quiera dar pueden haber fuertes procesos de cambio porque definitivamente ya esto es ya es lo último que le queda a Ortega si ha hecho preso a los sacerdotes los tiene secuestrados ya prácticamente le dijeron al cardenal a la autoridad católica de Nicaragua al cardenal le dijeron no hay procesiones y eso significa que ustedes ya no tienen derecho a hacer nada y cuidado les prohíbe ir a misa en los próximos días entonces son demonios son demonios son demonios que van a caer van a caer porque van a caer y este es Nicaragua esto no es Venezuela ello no es Cuba es Nicaragua y Nicaragua se respeta Nicaragua Nicaragua es otra cosa Nicaragua está siendo apoyada por ex-salinistas está siendo apoyada por ex-contra está siendo apoyada por católicos está siendo apoyada por evangélicos está siendo apoyada por ateos está siendo apoyada por feministas está siendo apoyada a nivel internacional está siendo apoyada por los mismos socialistas las corrientes socialistas de Latinoamérica está siendo apoyada por los liberales por conservadores, está siendo apoyado por el clero católico, está siendo apoyado por presidentes del mundo y que hayan presidentes que estén apoyando a Daniel en un asunto diplomático y de empresas corruptas y si hay empresarios apoyando a Daniel, serán unos cuantos, porque ni modo, no quieren perder pero yo les aseguro muchachos, que hay empresarios honestos, porque lo único que tenemos nosotros es no vender nuestras almas, nuestra conciencia, nuestro espíritu, es lo que nos queda porque eso es invaluable, eso es lo que valemos, nuestro espíritu, nuestra alma no comprometer el futuro vendiendo nuestra alma, así como lo han vendido varios oportunistas y ex liberales que están ahora con Daniel por un montón de dinero, por unos dólares más así que muchachos, atentos a las próximas horas de lo que pueda suceder la iglesia católica va a resistir, la iglesia católica está dando un mensaje fuerte que es que hay que ir a las misas, hay que ir a los templos, hay que, por favor muchachos oremos, sabemos de que se vienen momentos más difíciles para Nicaragua pero son dolores de parto, son dolores de parto y nosotros también estamos respaldándonos a ustedes yo, David Quintana, por eso estoy aquí, a un paso de mi país porque yo no me interesa estar en otro país, me interesa estar en Nicaragua en mi patria, luchar por ella, trabajar por Nicaragua, trabajar por mi país estoy a un paso de mi patria porque yo no quiero quedarme trabajando en otro lugar no, yo quiero regresar a mi país y así va a ser la iglesia católica está en las próximas horas observando qué va a pasar y Dios está con nosotros, Dios está con nosotros el Papa Juan Pablo II decía, no tengan miedo el obispo Rolando Álvarez decía no se preocupen, hay que orar, hay que orar los demonios son efímeros, es decir, pasan, son pasajeros los demonios van a pasar, va a caer Daniel Ortega lo que está haciendo ahorita Daniel Ortega es tocando a sus mismos sendenistas que son católicos a su misma gente que va a procesiones a su misma gente que los persigue también le gusta ir a las purísimas ¿qué les parece a ustedes que la iglesia católica dé una autoridad ahorita y diga a una sola voz que salgamos a las calles? que la iglesia católica ahorita diga se prohíbe la gritería, no va a haber gritería ¿qué les parece a ustedes? a ver qué podría pasar ahí todo eso es dolores de parto son dolores de parto y va a nacer un nuevo día en nuestro país, en nuestra patria queremos pedirle ánimo a ustedes, animarse muchachos sabemos de que esto duele pero las oraciones y los pensamientos de los sacerdotes es diferente al de nosotros nosotros queremos todo ya Dios actúa de una forma misteriosa y Dios va va a actuar de una forma muy lo mejor que se pueda para Nicaragua lo mejor que se pueda Nicaragua se merece eso y más se merece pasar por esto porque en definitiva nos hemos portado mal en algún momento entonces en algún momento también vamos a tener esa recompensa de lo que es saber esperar y escuchar así que les saludamos a ustedes desde San José Costa Rica les abrazamos y les deseamos lo mejor estemos atentos estemos atentos en las próximas horas lo que pueda suceder ánimo va a suceder muchos cambios van a lo que van a suceder muchos cambios Ortega sabe muy bien que está tocando a la iglesia católica y por eso saca a sus perros policías pero hay policías que son católicos hay policías que tienen mamá papá, tía y familia que son católicos y les va a molestar eso que les quiten las procesiones les va a molestar que eche preso a sus sacerdotes saben que sucedió con el padre Rolando Álvarez el propio cardenal llegó uno a Prado y todo Matagalpa lo sabe llegó a Matagalpa y le pidió que se exiliara para que no le pasara nada y el padre Rolando Álvarez decidió quedarse con su sacerdote o sea que está entregando su vida por Nicaragua le está entregando su vida por Nicaragua está entregando su vida por Nicaragua imagínense ustedes que clase de sacerdote que tenemos deberíamos sentirnos sentirnos orgullosos de la calidad de sacerdote que tenemos que está haciendo historia a nivel mundial está haciendo historia Rolando Álvarez está haciendo historia Monseñor Baez está haciendo historia nuestro sacerdote el padre Erwin el padre Ulises todos los sacerdotes están haciendo historia todos los sacerdotes que están siendo perseguidos están haciendo historia por su pueblo se está entregando su pueblo se está entregando a su pueblo nosotros como lo vamos a entregar apoyemos y respaldemos lo que la iglesia católica decida eso va a hacer el pueblo y va a haber Daniel Ortega que te va a ir mal te va a ir mal es que estás maldito estás listo Ortega tu miedo llegó hasta ahí porque sabes que el pueblo de Batagalpa se podía levantar pero no tomate en consideración que estamos con paciencia que el pueblo católico está con paciencia también también Dios bendice ese tipo de actitudes las reacciones ánimo Nicaragua que Dios los bendiga a defender a nuestra iglesia católica del demonio y de la y la diabólica Rosario Murillo y Daniel Ortega saber asesinos criminales cobardes se les va a decir y se les va a voltear el pueblo su misma gente por haber tocado la iglesia católica que no va a haber no va a haber gritaría chiquita en León no va a haber gritaría el 7 de diciembre eso lo decide la iglesia católica no ustedes la iglesia católica es un poder mundial y ya lo van a ver saludos cordiales que Dios los bendiga a todos saludos queridos hermanos hacemos un llamado a todo el pueblo nicaragüense que resiste valientemente la guerra de la dictadura Ortega Murillo la guerra que ha declarado hacia toda la sociedad civil y hacia toda nuestra iglesia católica la guerra declarada hacia nuestros líderes religiosos en estos momentos estamos unidos en ayuno en oración en resistencia en perseverancia con nuestro querido Monseñor Rolando Álvarez y con todas las personas del arquidiócesis de Matagalpa con nuestros sacerdotes perseguidos y encarcelados con los más de 190 presos políticos y con ese pueblo valiente que internamente resiste la más cruel y perversa tiranía queremos pedirle a la comunidad internacional demandarle y exigirle de una vez por todas que desconozca al régimen de Ortega y Murillo por ser ilegítimo criminal asesino genocida porque el pueblo nicaragüense no lo ha elegido ante esta agresión y ante esta guerra frontal que le ha declarado a nuestra iglesia nuestra fe todos sabemos que en Nicaragua no hay libertades y no hay derechos humanos no vamos a descansar hasta que esta pareja dictatorial pague lo que le ha hecho a nuestro pueblo y quiero decirles y recordarles que seguiremos firmes firmes hasta el final como lo ha dicho hoy Monseñor Rolando Álvarez nuestra vida está en las manos de Dios nuestra vida le pertenece gracias a Dios no tenemos miedo ni tendremos miedo jamás de enfrentar a los criminales y a quienes son sus cómplices donde quiera que estemos Monseñor Rolando Álvarez un signo un símbolo de dignidad humana para nuestro pueblo es un líder religioso amado y querido y que hoy internamente representa esa voz de la verdad de la dignidad del respeto es la voz profética de nuestro Padre Celestial los acompañamos en este gran momento de valentía y de resistencia y decirle a ustedes internamente pueblo hermano de Matagalpa de Cébaco de Ginotega de Estelí de Ciuna todos esos que están cerca de allá de Guadalala que resisten que están acompañando a nuestro querido Monseñor que estamos con ustedes que no los vamos a abandonar jamás que nuestro compromiso es por libertad por justicia por paz por democracia que la dictadura la vamos a derrocar todos unidos y la vamos a derrocar para que reine verdaderamente la paz y un Estado de Derecho así que hermanos nicaragüenses yo los invito a continuar más que nunca unidos en oración recordar que la palabra de Dios jamás podrá ser encadenada y lo que Ortega pretende con esta guerra ante la Iglesia Católica es imitar quizás lo que hizo su mentor el asesino de miles y miles de cubanos Fidel Castro que en 1961 sacó de la isla de Cuba a 131 sacerdotes de un solo hacia España en un barco Ortega ha ido mandando al exilio a sacerdotes y a obispos en este momento ha hecho lo mismo y pretende hacer lo mismo con nuestros obispos y con nuestros sacerdotes la nota de prensa de la policía sandinista dirigida por las órdenes del poder espurio del Carmen acusa falsamente a Monseñor Rolando Álvarez y a todas las personas que le han acompañado les ir a casa por cárcel como la palabra de Dios puede estar encarcelada en un hogar es libre y permanecerá firme por los siglos de los siglos todos unidos vamos a orar y vamos a pedir para siempre va de retro satanás va de retro satanás va de retro satanás fuera todo el mal de Nicaragua y en oración en desobediencia ante la dictadura en rebeldía permanente y en perseverancia de forma disciplinada lo vamos a lograr ánimo hermanos Dios está con nosotros y permaneceremos siempre firmes recordemos unidos invencibles invencibles de nuevo en el mundo nos vemos en el mundo en el mundo y nos vemos en el mundo Gracias.